Hola, soy Maribel Uribe y he escrito este cuento, Leo y el dragón, Leo y el drag en catalán. Y agradezco a la editorial Círculo Rojo por haberme ayudado a editar este cuento. Si estabais buscando un cuento para leer o regalar y no sabíais cuál elegir, pues lo habéis encontrado, Leo y el dragón. En léelo o léselo y sumergiros en las aventuras de Leo y el dragón, vais a regalar o vais a encontrar magia, ilusión, fortaleza y amor. Porque no perdáis nunca las ganas de soñar, ni la valentía para lograr todo aquello que os proponéis. Recordad, vuestro cuento es Leo y el dragón y os preguntaréis, ¿y de qué va? Os lo explico. Leo es un niño que cuando era pequeñito se puso malito y sus papás lo llevaron al hospital. Allí se le apareció su dragón de gobardían y juntos emprendieron un pequeño viaje que llevó a Leo a conocer la luna, las estrellas, el mar y a dos personajes singulares que le hicieron dos regalos muy especiales. Pero, si queréis saber más, pues lo vais a tener que leer, recordad vuestro cuento, vuestra ilusión. Vuestra magia está aquí, en Leo y el dragón. Vuestra magia está aquí, en Leo y el dragón.